Son 18 incorporaciones que estamos en los diferentes efectores de la provincia. Hablamos de El Potrillo, un kinesiólogo en El Potrillo, en Las Lomitas, un médico, un pediatra, una cirujana, una cirujana pediátrica en el Hospital de la Madre y el Niño, enfermeros en la ICI y así en tantas localidades como también obstétricas que es nuestro nuevo proyecto en cuanto a tener los partos humanizados. Así es que para nosotros es un día de alegría, un día feliz para estos nuevos profesionales que se incorporan a la red de salud y que van a estar brindando sus servicios a la comunidad. Y estoy muy contenta por mi jornalización y buenísimo. ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en Mission LACI? Yo estoy trabajando hace cinco años y estaba por guardia nomás, así que ahora muy contenta por mi jornalización. ¿Ya significa tener la estabilidad laboral también? Claro, por eso estoy muy contenta porque hace muchos años ya que estaba procurando esto y por fin llego. ¿Cuáles son tus funciones dentro del hospital? Sí, como enfermera estoy trabajando todo lo que es inyectable, suero, todo. ¿Qué necesitas trabajar para que la gente mejore y cuide su salud? Se siente muy lindo. Yo la verdad, si estoy acá es porque me gusta mi trabajo y siempre procuré para seguir para adelante y ver a la gente que esté bien me pone muy contenta y me emociona también. Bueno, para mí es un logro muy importante. Le agradezco al señor gobernador, al ministro, a todos los que hicieron posible que este sueño se realice. La verdad que estudié con mucho sacrificio y soy de una familia humilde, tengo siete hermanos y me costó mucho recibirme pero lo hice, lo logré. Y bueno, agradecerle a toda mi familia el apoyo que siempre me tuvieron y a mi esposo, a mi hijo que me acompañan. Y bueno, una vez más agradecerle al gobernador y al ministro por todo. ¿En dónde venís trabajando? Bueno, yo voy a trabajar en el hospital de la madre del niño.